¡Suscríbete al canal! Esto es para cuando ustedes me vean ahorita, no crean de que es otro día, sino que es el mismo día, lo único es que me voy a quitar la ropa. Bueno, mis amantes del hogar ya llegamos del laboratorio. Tengo que parar a decirle, a Dylan no le pudieron sacar la sangre porque llegamos muy tarde y eso también se hace por la mañanita temprano. Nosotros llegamos como eso de la 10 y algo, como la 10 y 20 por ahí. Después comencé a la farmacia a buscar un medicamento que le habían indicado a Dios y el otro día que estábamos en la clínica, entonces me faltó ese medicamento, pero ya me lo habían facturado con el seguro y todo y lo pagué. Nada más faltaba que me lo trajeran de otra sucursal, pero que esté en otro lugar, en otro pueblo, porque esa farmacia donde yo compro los medicamentos se llama, es la farmacia Carol. Y dentro de aquí de la zona donde yo vivo hay varias farmacias, pero en esta zona ninguna de las farmacias había este medicamento que estaba buscando para Dios. Pues entonces lo pidieron en otro lugar que es la Romana. Pues de la Romana me iban a mandar hoy para acá, crucé a la farmacia para ver si había llegado y realmente no llegó. Pero como estaba yo cerca, entonces no ha llegado, me dijeron como que a eso de las 4. Pues ya a las 4 o a las 4 y media yo estaré yendo para allá a buscar el medicamento y también a comprar un medicamento para ellos. ¿Y sabés lo que le pasa? ¿Qué tú le quieres decir a ellos? Que duramos en una hora ese banco. Ah, él quiere decirle algo. Oye, dijiste Dylan, que duramos como una hora en el banco. Lo que pasa fue que después que yo estaba en la farmacia, como que me quedé con una duda de algunos exámenes que le mandaron hacer a Dylan, que también lo facturé hoy por adelantado, mañana es solo ir y tomarle la muestra. Entonces, había unos que dentro de los recibitos que me dieron de pago no estaban facturados. Yo dije, pero ven acá, hubo algo que ellos no me facturaron de una estamina de Dylan. Entonces, volví para el laboratorio de nuevo, que yo estaba cerca, porque en la farmacia me quedé revisando, porque yo dije, pero hubo algo, porque yo le dije, dame los envases para lo que tenemos que llevar, que es un coprológico y otra cosa más que hay que hacerle a Dylan. Entonces, me dijo, dije, no, porque él no tenía eso, yo sí, él lo tenía, entonces ella tenía. Entonces, cuando volví de nuevo, que hice una cosa, porque los niños estaban peleándose ahí por un matador. Entonces, cuando yo volví de nuevo, ella miró en todo lo que ella ya había, y me dijo, ay, pero sí, miren, había, estaba la receta, o sea, la indicación donde la doctora me había indicado, eso otro tratamiento que le faltaba a Dylan. Ella lo tiene agrafado y todo, pero ella no me lo había cobrado tampoco eso. Y yo dije, ay, no, por favor, y dentro de eso había una prueba muy importante, que yo estaba como, Dios mío, porque, y yo dije, no, revisa bien, por favor. Y cuando ella revisó, me dijo, sí, pero miren, verdad, porque yo le había dicho, pero él tenía ese examen, y ella me había dicho que no. Y cuando crucé para la farmacia, yo dije, Dios mío, pero sí, él lo tenía, porque yo leí bien las indicaciones. Entonces, ahí, cuando yo crucé, entonces me dijo, ay, sí, discúlpame, mira, sí, estaba ahí. Y ahí, entonces, lo facturaron y eso, y verificaron con el seguro y todo bien. Y después, volví a cruzar la calle, porque me acordé que tenía que ir al banco, hacer al banco, señores, duré una hora, óyeme con esos sueños, una hora. Lo senté en un sofá que hay ahí para que la gente se sienten. Bueno, señores, duré una hora en una fila, esperando hacer la diligencia que yo iba a hacer ahí en el banco, eso es lo que Dylan le quería decir. Pero ya mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana, estaré yo allá para que le tomen la muestra a Dylan para hacerle sus análisis. Eso era todo lo que le quería decir. Ah, y después pasé por el Zaglur, compré unas cuantas cositas, creo que le grabé allá, compré una cuanta cosita que necesito. Y ya, aquí estoy en casita, me gusta esa blusa porque tengo calor, me encanta esa blusa, esa blusa me la regaló una amiguita mía hace mucho tiempo y me gusta de verdad. Entonces ya, ahora voy a hacer una encurita porque siento que los cabellos se me están pegando del cuello y estoy sudando. Y ahorita regresaré otra vez a la farmacia para buscar el medicamento de la niña, que es de Diosi, y buscar un medicamento que necesito con mi indicación. Este es el lugar que me compró mi mamá. Mi collarcito, ¿verdad? Y me vi con vino mucho. Lechuguita. Cuando crucé al supermercado, el laboratorio queda al lado, casi al lado del supermercado ahí mismo, en el mismo local, en el mismo, ¿cómo que se dice? En el mismo, en la misma plaza. Miren, estuve comprando un fluid pollo, compré este paquete, otro paquete que anda por ahí, y un paquete de pechuga, y un paquete más de lechuga, miren, lechuguita. Esa lechuga es también fresca. Y pechuga de pollo, pechuguita de pollo. Compré unos guineos maduros que andan por ahí, están muy maduritos, pero voy a hacer un juguito con ellos. Un jugo de fresa con, con un jugo de fresa, con una, con esto, y le voy a poner un poquito de avena. ¿Y qué más yo traje? Ah, un ñame, está por ahí, un ñame. Mamá, un cloro. Mamá, un cloro. Y estos lindos marcadores para marcar, hermosos, para mis escrituras. Dime, mami. No está allá. En la cajita. Eso es lo que yo estuve trayendo. Nada más. Y nada, señores, nada más. Eso, eso. Y no veo, llama, tú ve tú y llama, Yadina. Yo quería Ollama para ser una lenteja, pero no vi. Pero esta lechuga está fresca. Esta lechuga también compré. Me faltaba vino con uno gratis. Trajo este pequeñito gratis. También le compré un juguito a los niños. Que la pediatra me prohibió darle jugo de cartón. Último jugo que se le ven ya de cartón. Voy a hacer un juguito de mango para ponerse en la nevera. Y voy a hacer como un tipo smoothie para mí. Porque de verdad que mi estómago, mi gargantica, como que desea comerse algo frío. Entonces tengo yo este deseo. Mami, tráeme la varita. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así queda. Y así queda. Su yogurcito con su tacita. Así queda. Y así queda. Y así queda. Y así queda. Ahora voy a lavar todo. La carne. Voy a lavar esto. Y los... Vamos a lavar los muestros primero. Lo voy a lavar bien. Lo voy a estar sazonando y guardando en la nevera por porciones. Y así. Y así cuando vaya a cocinar no tengo yo que estarlo lavando. No lo voy a lavando. Estoy enero. Yo compro el otro día. Este es ajo y perejil. Esto ajo y perejil. y este es tomillo y le voy a poner aquí el sazonador para carne y ya miren esto miren ahí ya le puse por este lado le puse esto le puse tomillo le puse ajo y perejil y le puse este otro que es eneldo, me gusta mucho este el eneldo le da buen sabor el eneldo le da buen sabor y así está miren así está la carnita le voy a revolver bien le voy a poner un poquitito de sal y listo ay el sazon que yo hice un sazon en licuado pero yo hice lo voy a echar un chingo después que lo revolví así quedó todo todos los ingredientes incorporados así que lo voy a envasar por porciones y lo estaré guardando así me facilita la cocinadera cada día la pechuga por igual estuve sazonando voy a cocinar una parte hoy y ya la otra parte la estaré guardando para otro día señores miren el clima cómo está ya que empezó a llover empezó a llover todos los días últimamente está lloviendo toda la tarde pero hoy como que está lloviendo con el solecito afuera me estaba ¡Suscríbete! 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 Aquí está tu tenedorcito Yo sí nada más quiero lechuga y no tomate Lechuga La papa y la pechuga Dilan es tomate La pechuga Y las papas A Dilan le gusta A Dilan le gusta la lechuga pero no se la estoy dando Porque le está haciendo como daño Yo por aquí me serví un poco de tomate Lechuguita También la pechuga Y ñame señores Estuve viendo el ñame Que lo mostré ahorita que traje al supermercado Pues algunos de ustedes van a comer algo a esta hora Buen provecho Mi esposo salió no va a almorzar ahora Me dijo que más tarde Esto es un almuerzo escena realmente Porque ya van a ser las 5 de la tarde Así buen provecho Nos vemos en un próximo video Gracias por siempre estar ahí acompañándome Un saludo